Una canción, una canción allá para los adoloridos, para los bohemios, para todos los que están diciendo saludcita. A ver, Chaparrito, ¿dónde andas? Freddy Cárdenas, no te me escondas, canico. Salud a Lulú que está cumpliendo años, Toñito, de este lado. Con sota de copas, dice. Ahorita los vamos a complacer a todos. Freddy. ¿Qué hizo? Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahora, compa Yossio, agárrese viejo. Música 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 Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando un querer. Música Porque la ingrata perjura, que a mi alma tortura, me hiere con su dester. Música 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 Porque cantando, mitido, el duro castigo, que Dios requiso imponer. Música 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 Música